Estamos de regreso. Estábamos orando junto al pastor Reinaldo con esa oración hermosa intercesora de la cual participamos y vino a mi mente una cita del don de profecía en el libro Evangelismo, página 39, dice La oración es la herramienta del éxito establecida por el cielo pero la oración mueve al cielo sólo ese poder que viene en respuesta a la oración hará a los hombres sabios en la sabiduría del cielo y los capacitará para trabajar en la unidad del Espíritu unidos por el vínculo de la paz. Esto cultivará un espíritu misionero para trabajar en nuevas localidades. Esto, ¿qué va a ser?, dice cultivará un espíritu misionero para trabajar en nuevas localidades. Pastor Reinaldo, en esos 38, 39 años de ministerio que Dios te dio ¿Cómo has visto a la iglesia a lo largo de los años? En relación a la clase de escuela sabática. ¿Es la clase de escuela sabática la agencia ganadora de armas que el don de profecía sugiere? ¿Has sido testigo de algo en relación con ello? ¿Has podido ver algo? Estoy dolido por lo que está pasando en este momento. ¿Qué está pasando? No hay más reunión de maestros. Bueno, es algo que queremos recuperar. Así es. En el distrito que me ha tocado trabajar, donde estaba muerto, la resucitábamos. Y entonces planeábamos juntos, los maestros, las actividades. Con los maestros planeábamos. Lo que ibas a desarrollar en la clase. Lo que dice, cada uno podía elegir. Si querían trabajar internamente o externamente, etc. Y surgieron cosas muy lindas. El último ministerio más largo, siempre fue un ministerio de seis años, en el distrito, fue en la ciudad de Córdoba. Y los hermanos tomaron como desafío de hacer una iglesia por año. ¿Una iglesia por año? Por año. Pero hicieron un desafío muy interesante. Y fue una clase. La clase fue la que trajo el desafío. ¿Y cuándo se hizo? Fue en un almuerzo sabático. Porque los almuerzos sabáticos que tiene la clase, no son solamente para venir a hablar, sino hacer proyectos, hacer planes. Un almuerzo de trabajo. Exacto. Y empezaron a trabajar de esa manera los hermanos. Fue interesante, quizás, contarles de que luego se comenzaron a reunir todos los meses, todas las iglesias a hacer almuerzos sabáticos. ¿Cómo lo hacían? Contanos así brevemente. Bueno, nosotros teníamos un nutricionista y el almuerzo sabático era de frutas. ¿Lo hacían en el templo? En el templo, el salón del templo, con frutas y cereales. Qué bien. Y dialogar qué planes íbamos a desarrollar, la clase tal, la clase tal, la clase tal. Y generalmente, primero fue naciendo, por eso no nace de un día al otro. Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Y un hermano dice, ¿y por qué no nos reunimos para comer? Se reunió en su clase. Después empezaron a invitar, otras clases se fueron agregando y finalmente fue toda la iglesia. Pero ¿dónde comenzó? Comenzó con la clase. Ese grupo pequeño tiene muchas actividades para realizar. O sea, una de las clases tomó como desafío un pueblito donde uno de los hermanos venía, tenía que hacer varios kilómetros para venir. ¿Y por qué no tomamos eso como desafío? Y para mí, son imborrables esos recuerdos. Porque pasaron los dos o tres meses, la iglesia ya se había propuesto su plan de mayordomía para abrir allí y comprar el terreno, junto con la asociación íbamos a poner una carpa, etcétera, etcétera. Y ese sábado, 42 autos, a la tarde, después del almuerzo, empezaron a dar vuelta por Guiñazú. 42 autos. La gente miraba tantos autos. Y nos bajábamos, mirábamos el terreno, nos bajábamos, mirábamos el terreno. Pero ya no era una clase, eran todas las clases. O sea, todos se sumaron para apoyar el proyecto de esa clase. Pero de todas las iglesias del distrito. Porque nosotros trabajábamos como distrito en un solo proyecto. No era una iglesia con un proyecto, sino el distrito con un proyecto. Y entonces, finalmente, ese día fue un día emocionante. Un hermano que asistía a la clase, que no era bautizado todavía, acompañó a uno de la clase, que fue el hermano Barro. Y nos íbamos a reunir en una escuela, que era posibilidad de comprar esa escuela. Y cuando estábamos reunidos, estábamos ya definiendo que íbamos a comprar la escuela. Él levantó la mano y dijo, Pastor, usted nos mencionó que una iglesia tiene que estar en un lugar estratégico. Y con el hermano Medina me dijo, lugar estratégico es esto. Tuvimos un terreno ahí en un lugar donde dobla el colectivo y da la vuelta. Es estratégico el lugar. Y bueno, dijimos, vamos a ver. Y definimos que no habían mirado, pero ese hermano pasó por ahí y lo vio, que podría ser ese. No habían ido los 42. Cuando terminó la reunión, oramos y dijimos que si todo le gustaba, que ahí mismo en la calle nos íbamos a definir para ver si era ese el que íbamos a comprar. Y se compró ese lugar. Fue un lugar en este. Qué bendición. Pero todo surgió con la clase de escuela sabatica. Dios hace las cosas cuando nos ponemos en sus manos. Amén. Qué hermosa declaración. Dios hace las cosas cuando nos ponemos en sus manos. Dios obra maravillosamente. Leíamos recién esa cita preciosa, Pastor. Dice, la oración es la herramienta del éxito establecida en el cielo. La oración mueve al cielo. Cuando la clase de escuela sabatica comprende su misión, cuando entiende que debemos buscar el todo corazón en oración al Señor y tenemos la visión de lo que hay que hacer, automáticamente la acción viene detrás. La acción viene detrás. Y Dios se encarga de los resultados. Gracias por este hermoso testimonio, Pastor. Hay hijos de Guiñazú acá. Amén. Así que espero que estén escuchando y que se dediquen a trabajar en su clase acá. Participando. Bueno. En breve regresamos para poder analizar juntos el último bloque que nos va a permitir, junto al Pastor Reinaldo, recordar que la escuela sabática es un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Ya regresamos.